Nosotros, bueno, esto es en el marco de una jornada de lucha donde hacemos 20 cortes en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital. Hoy temprano a la mañana ya estaban cortando los compañeros en Callao y Corrientes, digamos. La idea era denunciar un poco la situación de pobreza que hay en todo el país y hace un tiempo que viene aumentando y una crisis que se viene profundizando y que viene decayendo siempre sobre los sectores más vulnerables, digamos, los más humildes y los trabajadores, digamos, ¿no? Nosotros vemos en todos los barrios donde estamos, tenemos comedores, ayuda social en los barrios, cómo cada vez más gente se va acercando a los comedores, está yendo a sus hijos y yendo a comer ellos también, porque hay tantos pibes como gente adulta que va a los comedores nuestros y eso es producto de la necesidad que va creciendo, digamos, ¿no? Una crisis, gente que sigue despedida, gente que no le alcanza porque le aumentan las tarifas, porque le aumentan los precios de la comida, los alimentos, digamos, y bueno. ¿Los suministros para los comedores se están proveyendo de manera continua? ¿Cómo está la situación? No, no, de ninguna manera, eso nos han dejado de dar mercadería para los comedores y merenderos, a veces discontinua, anteriormente también siempre pasaba que cada dos portendos nos daban, nos daban un mes y dos meses nos dejaban de dar, ahora lo han cortado hace un tiempo largo, digamos, y bueno, lo mismo pasa muchas veces en los barrios, en las escuelas con los comedores escolares también, digamos, han recortado todo tipo de ayuda social, digamos, en los comedores hay familias y madres que no pueden llevar a los chicos a los comedores escolares porque no hay cupos, son cupos limitados y a este chico, bueno, ya tengo un cupo determinado, en la escuela ya tiene un cupo determinado y por ahí algunos pibes no pueden ingresar al comedor del colegio, digamos, eso es una barbaridad, es un recorte, digamos, en los sectores más vulnerables, digamos, eso. Esas son las cosas por las cuales salimos a protestar hoy, como movimiento de RDP. ¿Están preparando una olla popular? Sí, sí, ahí estamos preparando una olla popular para comer y compartir entre todos los compañeros que estamos en una jornada de lucha hoy. Están custodiados por Gendarmería, ¿hay buen diálogo? ¿Han sido respetuosos hasta ahora las fuerzas de seguridad? Bueno, nosotros vinimos a las 10, a las 10 estábamos subiendo, intentamos cortar dos carriles, digamos, y en realidad vinieron, bajaron con las camionetas, se pusieron en un cordón, digamos, con los escudos y nos dijeron, bueno, que tenía orden de detención o de reprimir si no salíamos, digamos, que nos quedemos afuera de la línea blanca, de la línea blanca para atrás, que no entró por otra vez, porque si no nos reprimieron nos iban a detener, digamos. Bueno, nosotros dialogamos un poco, hablábamos, qué sé yo, bueno, nos pusimos en la línea blanca, digamos, para preservar un poco las familias, las madres con hijos, digamos, y bueno, y hasta ahí estamos. Orlando, por último. Bueno, somos pocos, tenemos 150, 200 compañeros, bueno, observá toda la parafernalia que hay de Gendarmería, es bastante desmedido, ¿no? Pero bueno. Orlando, por último, ¿hasta qué hora van a mantener la protesta? Y eso horario no sabemos, hasta que recibamos una respuesta, digamos, honorable a nuestras demandas, eso seguro.